El Cap Estepona Jardín de la Costa del Sol ha roto este fin de semana su racha positiva de resultados y ha caído en casa del ante Vantage Towers Alcovendas 71-58. El partido estuvo marcado por el acierto exterior de las jugadoras locales. Pese a que las esteponeras comenzaron bien el encuentro y tomaron algo de distancia en el marcador en los primeros compases, no tardó en dar pistas Vantage Towers Alcovendas de lo que sería el partido. Igualaban a 10 el encuentro tras dos triples llegado al ecuador del primer periodo. A partir de ese momento llegó un decisivo punto de inflexión con un parcial de 25 en 13 minutos de juego en los que el conjunto madrileño dobló en el luminoso a las visitantes. Al descanso se llegó con 14 puntos de diferencia a favor de las locales. En el último cuarto, el Cap Estepona Jardín de la Costa del Sol maquilló puntualmente el resultado, ya que redujo la desventaja desde los 24 con los que se cerró el tercer periodo hasta el menos 11. Finalmente se acabó con 71-58. El Cap Estepona Jardín de la Costa del Sol maquilló puntualmente el resultado,